Argentina, tierra bendecida como pocas. Tierra de tango y folclore, de tradiciones y gauchos. Del inconfundible río de la Plata, del fervor por el fútbol. Dueña de una de las ciudades más europeas del continente. Pero siendo un poco más profundo, Argentina posee alguno de los espacios naturales más imponentes del mundo. Una enorme diversidad de paisajes y ecosistemas, dada por su extensión y latitud. Desde los picos nevados de los Andes, pasando por las llanuras de La Pampa, las impresionantes cataratas del Iguazú, las extensas costas atlánticas, y la mística Tierra del Fin del Mundo. Cuenta con una geografía que abarca casi todos los climas y biomas del planeta. La naturaleza de Argentina es también de gran importancia por su valor cultural e histórico. Los pueblos originarios, como el pueblo Coya, o los Diaguitas, los Guaraníes y los Tehuelches, han habitado estas tierras por miles de años. y han desarrollado una profunda conexión espiritual con la naturaleza, que implicaba conocimiento, respeto y convivencia. La misma conexión que hoy se puede ver en las personas que dedican su vida a la conservación de nuestros ecosistemas, de una naturaleza en estado puro, y de alguno de los lugares más emocionantes del mundo. Las maravillas argentinas. Gracias. Gracias. Gracias.